Son resultados muy positivos para el Estado de Puebla, sobre todo los municipios con vocación turística, los 10 pueblos mágicos y la capital poblada. Se estima la afluencia de más de 870 mil visitantes al Estado, cifra que está compuesta por la llegada de turistas y excursionistas y que representa un 50.5% más que la misma temporada que el año pasado. La derrama económica estimada fue alrededor de 800 millones de pesos, lo que representa un incremento del 43.1% con respecto al año anterior. Durante las dos semanas del periodo vacacional, la ocupación promedio fue del 85% en los centros turísticos del Estado, mientras que jueves, viernes y santo, la ocupación superó el 90%. Esto representa un incremento del 90% en la ocupación con respecto al mismo periodo del año anterior. Las diferentes actividades que se llevaron a cabo en los centros turísticos de la entidad, como procesiones, ferias, festivales, así como los productos turísticos y las campañas de promoción, generaron una dinámica muy positiva en Puebla. Quisiera...